¡Ey! Ya estamos otra vez por aquí y hoy vamos a estar jugando Plants vs Zombies 2 en el evento Niveles Especialmente Difíciles del Salvaje Oeste Y vamos a empezar Objetivos de nivel, planea tu defensa y destruya los zombies Madre mía, empezamos fuerte A ver, ah nos dan las plantitas Y solo tenemos 600 soles Madre mía, esto está muy difícil creo yo, ¿no? Vamos a poner una magnetoseta por aquí Y otra por aquí Sí, yo creo que por ahí va a estar bien Empezamos Y vamos a intentar Vamos a intentar cargarnos al de las gallinas primero Y que la magnetoseta vaya haciendo su trabajo Vale, nos cargamos a este Vamos a ir ahora a por este de ahí abajo A ver si la magnetoseta empieza a quitar ya Vamos a ir ahora a por el del cubo en la cabeza Bien, 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 bien Vamos a por el de arriba Cuidado con las gallinas Bien, nos las cargamos Por aquí arriba, venga, venga Por aquí, que no se coman la magnetoseta Conseguimos un nutriente y se lo voy a poner aquí Vale Cuidado por aquí Que este zombie viene muy deprisa Demasiado deprisa Vale Engañamos Por aquí con las gallinas Cuidado Vale Cuidado por aquí Cuidado con las gallinas Y va a saltar la cortacésped, eh Va a saltar, bueno, la cortacésped No, un montón de cortacésped van a saltar Vamos a ver si podemos por aquí abajo hacer algo No, la gallina Y saltó Saltó la cortacésped Por aquí disparamos con el nutriente Van a saltar muchas cortacésped, eh Pero muchísimas Van a saltar otra cortacésped por aquí Otra por arriba A ver si a este zombie nos lo podemos cargar No No Salta cortacésped Al zombidito Bueno, va a saltar la última cortacésped Y es lo que nos va a salvar del nivel Ganamos el nivel Saltando todas las cortacésped Madre mía Empieza difícil el primer nivel ya, eh Vamos a ir a por el segundo Y a ver qué tal Objetivos del nivel Produce al menos 7500 soles Y sobrevive y protege las plantas en peligro Madre mía 7500 soles Lo veo demasiado A ver qué plantitas llevo Flor lunar Lanzadora oscura Papapum Primitiva Papapum Nuez Vale, me parecen buenas plantitas A ver si podemos poner una o dos filas de nuez Empezamos con flor lunar Y a ver si podemos poner dos o tres antes de que vengan los primeros zombies Venga, se recarga Y ponemos la segunda flor lunar Recogemos soles Ya viene el primer zombie ¿En serio? ¿Viene un zombie con el cubo en la cabeza ya? Nada más empezar Vale, a ver si nos podemos cargar a este zombie Nos lo cargamos Sí Nos lo cargamos A este otro le vamos a poner una papapum aquí Recogemos soles Vamos recogiendo Y por aquí voy a poner una lanzadora oscura Lanzadora oscura Y un peta cereza a estos dos cuando se acerquen un poco más Recogemos Peta cereza ahora Vale Cuidado con este que viene muy rápido Le vamos a poner una papapum primitiva aquí Donde viene el toro Ey, cuidado con este Pongo una nuez aquí Aquí pongo otra nuez Vamos a poner otra lanzadora oscura por aquí Cuidado con el de arriba Bien, nos lo cargamos Nos lo cargamos Ponemos por aquí una nuez A este lo vamos a congelar Y a ver si podemos poner alguna más lanzadora oscura más Flor lunar también Cuidado con estos Vale, ahora se trata más o menos de intentar poner las máximas nueces posibles Y las flores lunares A ver, a ver, a ver Ponemos por aquí una nuez A ver si podemos poner otra lanzadora oscura Lanzadora oscura por aquí Cuidado aquí abajo que se han comido la nuez Vamos a poner más flor lunar Más flor lunar Más lanzadora oscura creo que voy a poner Bueno, no Vamos a poner por ahora Por ahora vamos a ir Reponiendo las nueces Y a ver si podemos hacer también una segunda fila de nueces Estaría bastante bien, la verdad Por aquí arriba voy a reponerla Voy a ponerla Y cuidado, el del piano sí que me lo voy a cargar con un peta cereza Me lo cargo Vamos a poner otra lanzadora oscura porque se están acumulando demasiados Lanzadora oscura Reponemos aquí la nuez Cuidado que casi nos pillan Por aquí voy a poner una papapum Otra nuez Venga la papapum primitiva Nos cargamos a todos estos Vamos a poner más nueces Porque no me fío nada de esto, eh Más flor lunar Cuidado con el del piano Le voy a poner El peta cereza en poder Venga Le pongo el peta cereza Ahora Y me cargo a estos también Cuidado con los Con los Eh, cuidado con estos Con los tombiditos Bien, nos los cargamos Y necesitamos llegar 7000 soles Yo creo que voy a quitar las lanzadoras oscuras Para no cargarme a los toros Y que se vayan comiendo la nuez Voy reponiéndolas Y así voy poniendo más El flor lunar Y hasta que lleguemos Hasta los 7500 soles Reponemos esta nuez Vamos poniendo más flor lunar Venga, que tenemos que llegar a 7500 No queda ni nada Madre mía Vale, más flor lunar Venga, venga Reponemos la nuez Estos dos son los últimos Más flor lunar Venga, tenemos que llegar a 7500 Vamos a reponer esta nuez de aquí abajo Vamos a poner Pues todas las flor lunar que podamos Hasta que lleguemos a 7500 Vale, reponemos la nuez de arriba Y yo creo que Esto ya está Casi ganado Vamos a poner Otra nuez Lo vamos a poner a cámara rápida Más flor lunar Más flor lunar Venga Reponemos la nuez Más flor lunar Vamos a llenar todo esto De flor lunar Venga, venga, venga Ya llevamos Casi 5000 Bien Vamos a reponer las nueces Que no se nos olvide No se nos olvide Que aún nos comen Las plantitas protegidas Lo tenemos Y ahora sí, sí Ahora sí que sí Vamos recogiendo un montón de soles Y vamos a llegar ya a 7500 Ahora mismo Ahora mismo llegamos Lo tenemos Lo tenemos Reponemos esta nuez Reponemos la otra también Venga La reponemos Y llegamos ya Llegamos ya Llegamos ya Y ganamos el nivel Bien, bien, bien Estas plantitas me han gustado Creo que las voy a llevar En el siguiente Vamos al nivel 3 Y a ver qué tal A ver qué zombies vienen Vale Vamos a poner estas Mismas plantitas Y vamos a ir a por ellos Yo creo que con estas plantitas Vamos a ir bien A ver Vamos a empezar por aquí Con flor lunar A ver si podemos poner Como antes Dos o tres Dos o tres Antes de que vengan Los primeros zombies Ponemos la segunda Y cuidado con este zombie Vale A este zombie Le voy a poner Una lechuga y ceber Y luego una papa Pum Por aquí voy a poner Más flor lunar A ver si podemos hacer La fila entera de flor lunar Venga Necesitamos más flor lunar Voy a poner aquí Voy a poner aquí ya La última flor lunar Lanzadora oscura Por aquí Por aquí vamos a empezar A poner nueces A ver si podemos poner ya Más lanzadoras oscuras Venga Más nueces por aquí Tenía que haber puesto La lanzadora oscura Por aquí lanzadora oscura La lechuga y ceber Bueno la lechuga y... Sí la voy a poner Lechuga y ceber Por aquí Por aquí una nuez Más lanzadora oscura Por aquí voy a poner Una papapum primitiva Para el toro Venga Nos lo cargamos Sí nos lo cargamos Cuidado por aquí abajo Y aquí abajo Sí que no nos lo hemos cargado Le vamos a poner Una nuez Por aquí vamos a poner Más flor lunar Al zombidito de aquí Le voy a poner Un peta cereza Bueno un peta cereza No Le voy a congelar Y esperamos un poco Por aquí vamos a poner Otra lanzadora oscura Por aquí sí que voy a poner Un peta cereza A ver si puedo poner Una nuez Tenemos el nutriente Cuidado con el zombidito Salta la cuarta césped Vamos a poner Una papapum primitiva Le ponemos el nutriente Nos cargamos a estos Por aquí otra lanzadora oscura A ver si podemos Congelar a los zombistein Congelamos a uno Le ponemos La nuez al otro Más lanzadora oscura Ah ya lo tenemos a tope Ponemos por aquí Otra flor lunar La nuez El peta cereza Que lo voy a poner aquí Nos cargamos A los dos zombisteins Por aquí vamos a poner Otra papapum Por si acaso pasan Venga venga Cuidado zombidito Cuidado con el zombidito Por aquí ponemos Una papapum A ver si nos podemos cargar A los del piano A ver A ver Hay alguna nuez que esté así No parece que está todo bien Por ahora Aquí Por aquí vamos a poner Otra papapum Primitiva Por aquí el peta cereza Por aquí o por ahí No sé por dónde ponerlo Voy a ponerlo por aquí abajo Peta cereza A ver qué más Al tombistein lo congelamos Cuidado el zombidito La papapum Ponemos otra papapum Por aquí Y estos serían los últimos Creo que sí ¿No? Vale Nos cargamos al zombistein Creo No, no No nos lo cargamos Vale, bueno Da igual Tenemos aquí La papapum primitiva Por aquí Nos cargamos a uno Ponemos otra papapum primitiva Y tenemos la papapum primitiva La papapum normal Y otra papapum primitiva Nos lo cargamos Nos lo cargamos Y nos pasamos el nivel 3 Estas plantitas me han gustado bastante Pero bastante Nos quedamos por aquí A punto de empezar el nivel 4 Y vamos a dejar el vídeo por aquí Si te ha gustado No olvides suscribirte Darle a like Dejar un comentario O lo que quieras ¡Nos vemos!